Si yo fuera la alma de alguien, entonces ¿dónde estaría? Ajá, lotería, parece que encontré el objetivo Oye tú, pelo azul, ahora vamos a rapear Y esto será todo o nada Pobre Ay, vamos, esto será más difícil de lo que parece Así que entonces lo mataré Hola, ¿qué haces? Nada, mi hermanito, solo derrotando a este jefe Ah, por cierto, no he visto a Charlize Ah, sí, la voy a buscar Y por cierto, nada de violencia Bueno, nos vemos, bye Ay, sí, ese niño está loco Igual no puedo creerlo ¿En qué estábamos? Ah, sí, ahora sí es todo o nada Bip Ay, eso dolió Ganaré, 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 ganaré Ay, rayos ¿Qué era lo que me dijo mi hermana? Recuerda confiar, nada de violencia Y también es otilín Y es otilín ¿Entiendes? Oh, sí, muchas gracias hermanito Ahora sí, ya valiste Ahora te voy a derrotar ¡Esto no es nada! Pobre Pobre Ay, lo que no se escribe Son fan de Kuno Lo que faltaba ¡Muere Gil! ¡Ah, qué pasó! ¡Córrele, córrele! ¡Corre, guacho! ¡Muere Gil! ¡Ay, no! ¡Muere Gil! ¡Ah! 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 ¡Tu alma será mía! ¡No, por favor! ¿Ah, qué? ¿Qué fue eso?